Yo sé que le golpeaste, desgraciado. Y si se sigue metiendo con lo que es mío, ten por seguro que le va a ir peor, te lo advierto. ¡A mí no me adviertes nada! No te metas con mi familia. ¡Suéltame! No te metas. ¡No te metas! No te metas. ¿Qué? ¿Esto fue por Julia? ¿Qué pasa? ¿No soportas que es feliz conmigo? ¡No vuelvas a meterte con mi familia! ¡No vuelvas a meterte con mi familia! ¿Entendiste? Sé muy bien que tú estás hackeando a mis páginas de Internet. No sé de qué me estás hablando. En la de OVT, por favor. Me quedo aquí hasta que hable con tu junior. ¡Doncel Inútil! ¡Déjame, pasa, amigo! ¡Ándale! Deja de defenderlo, por eso es un bueno para nada. ¿Qué? 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 Tranquilos. Tranquilos. Ya. Tranquilos. 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 Tranquilos.